Preguntaron de la tierra en que nací, soy de guerrero con orgullo respondí ¿Cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos una vez más a un nuevo videíto, Dios me los bendiga donde quiera que ustedes estén y gracias por estar aquí nuevamente una vez más en su casita y quiero compartir con ustedes esta mesa tan bonita muchos de ustedes ya saben de dónde viene esta mesa pero para los que no lo saben pues les voy a contar esta preciosa mesa que a mí me encantó es un hermoso regalo para Doña Berta y familia esta, la base nos la regaló mi hermana Gela, la tía Gela que tiene su canal mi hermana por si gustan ir, muchas gracias hermana querida chula te quiero mucho por la base y ya el granito de arriba, la piedra pues, esa nos la regaló este, un muchacho que es amigo de Michelle pues es amigo de la familia, esta hermosa mesa, esta, siento que las peras como que creo que no le queda pero yo deseaba una mesa como esta y ya pues nos la regalaron gracias a Dios este muchacho dicen que tiene su trabajo allá en Houston, miren qué preciosura de mesa y como pueden ver, creo que él ve nuestros videos porque como pueden ver pues le puso muy buena combinación le digo a mí me encantó, muchas gracias que Dios te bendiga grandemente Otilio le digo Otilio porque es un joven, ya lo he visto yo en los videos de Michelle entonces que Dios te bendiga grandemente, de verdad y si a alguien le interesa un trabajo como este ya sea, si es en México pues se comunican con el muchacho Otilio y con Michelle para que Otilio se las haga y Michelle para que se las traiga si alguien se interesa y pero allá en Estados Unidos también lo que es la Unión Americana si alguien se interesa por este bello trabajo a mí en lo personal me encanta pueden comunicarse con Otilio al número 832 262-6123 le vuelvo a repetir el área es 832 el número es 262-6123 ahí está miren Otilio López si dicen que hace cocinas de hecho le hizo una cocina mucho muy bonita hace cocinas y todo tipo de eso que de granito y de cuarzo ahí está y también este nos mandaron y bueno muchas gracias pues Otilio me encantó la mesita gracias, gracias Dios te bendiga grandemente también nos mandaron un abanico para la tienda eso nos lo mandó nuestra amiga Fernanda de allá de California así que Fernanda ya tuve el gusto de conocerte en persona este muchas gracias también por esos abanicos ventiladores allá en la iglesia también nos mandó dos así que siguen llegando las bendiciones Dios les multiplique grandemente a todas esas personas que piensan en nosotros Dios me los bendiga y que bendiga sus trabajos y toda su familia saludos y bendiciones hasta sus hogares a ver déjenme saber qué les pareció a ustedes mis amigas aquí este familiares suscriptores todo qué les parece a ustedes yo creo que le voy a quitar las manzanas cómo ven ustedes los voy a dejar que participen cuando hay algo que me gusta al 100 yo les digo participen pero al final los dejo entonces esas no me convencen mucho que digamos ustedes qué piensan se las dejamos o se las quitamos a ver dígame se las dejamos o se las quitamos son unas manzanas verdes como de cristal ahí me dejan saber ya que su opinión pues también aquí cuenta y pues como pueden ver tengo mi casa limpia y me traje las ollas que usé también estaban todas sucias donde yo había cocinado y saben que a mí no me gusta dejar trastes sucios a veces cuando no se puede pues se queda pero pues anoche me puse a lavar a limpiar ahí la loseta y aquí hay tamales traje cena para esta gente y no tragaron ahí están y aquí están unos tamales me los voy a calentar ahorita a ver los tamales vamos a calentarlos en el microondas pero yo creo que en una bolsita a ver vamos a darles una calentadita me han dicho también que cambie esos contactos esos contactos ya van a venir en cualquier ratito a cambiarlos ya van a venir a cambiarlos en cualquier rato de este compramos uno aquí también que sucio está ahí feo pero este dicen que es escalereado y que no hace que tanto rollo yo la verdad me entiendo mucho le vamos a poner tres minutos ya este de hecho ya le digo lo compramos pero no salió no salió igual así que me van a cambiar eso van a cambiar van a cambiar creo que todos pero aquí está bien difícil para agarrar electricistas aquí también lo van a quitar todos todos los kilos van a cambiar así que gracias a todas esas personas que nos dicen no pues debería de cambiar esto yo sé que me lo dicen en buen plan muchos me lo dicen en buen plan y muchos no entonces yo me quedo con los que me dicen en buen plan y en buen plan que ya me están llamando mi amor como tengo registrado a mi viejito mira para que vean que así lo quiero amor mío viejito nuevamente amigas miren ahorita yo voy para Kutzamala según el viejito me va a invitar unas mojarras juntas y vamos a otros mandaditos así se deben de parar los carros si este y si ahorita vamos por ahí a Kutzamala vamos a unos mandaditos y también le voy a pasar unas cosillas a Vivi se nos va la Vivi de vacaciones van a visitar a un youtuber famoso yo tengo muchas ganas de conocerlo pero no sé ay mujer tengo miedo que tú conozcas a un youtuber famoso yo soy fan qué tal si te gusta no tiene nada malo que me guste es que buscará es el que fue por el agua qué tal si te gusta mujer don Paco de la oye está abogada me tienes traumado se va alucin grato se ve así que te voy a poner unas gafas de trapo para que no no mires bueno nos vemos más rato dice don Paco que la mesa romana me guesiste en me chiquito está bien bonita aquí yo creo que sí miren miren que bonita está esa planta ¿qué es? Delfa Balagre esa plantita le dicen Delfa o Balagre ¿cómo la llaman ustedes? a ver ahí están los magueyes ¿cómo? magueyes ahí está aquí está mira dije a mi amiga Kame que tengo mucha hambre y que tengo ganas de unas mojarras empapeladas para mojarras empapeladas a mí me gusta aquí oyes cada restaurante tiene los suyos pero aquí me gusta también buenos días yo he recomendado a todos este restaurante en el canal ay son tardes son tardes y no me has dado de comer yo dije buenos días voy a hacer la una yo no tengo hambre que milagro será porque me comí un tamale y un café no sé tengo pero que como he aguantado tanto tiempo no sabe que comita mal es pensé que eran naturales estos mares ahí no muy bien trajeron está caliente verdad no está tan calentado te miras bien ahí te voy a buscar una foto ahorita ahí con tus palmas por un ladrero por cada lado me he regalado me he regalado tus goles los dos con camarón tú qué haces con pulvos como jarra no nada más así solo sin camarón ajá le tomo de gusto en algo qué hay de tomar una michela otra una michela me refresco jole manzanita fanta algo que no sea refresco me da agua fresca hay de limón y piña una de piña por favor ajá don Paco dice que se la está curando no es que el agua no mames panzona por eso yo tomo ya no voy a tomar ¿a qué cerveza le pone? estamos mira bien bonito este lugar no sé a qué sabrá la comida allá que tan tan bueno te estará al sazón ese restaurante se mira bonito también yo cuando estaba con un barco todas las ramadas ajá yo también eso no sabemos no he probado el sazón la mera verdad dice mira bonito está la palma está bonita aquí bien bonita bien relax bien tranquis tranquis tenía como 25 años híjole se ve bien oscuro no sé si estoy oscura ahí está ahí está ahí está miren ya nada más me di un bañito ruso ruso bañito ruso no ruso no si arriba limpio abajo sucio no me bañé toda entonces entonces un baño piloto un baño piloto si sabes cuál es el baño yo siento cuál es la sala hacia el motor si señor está chistosa me caes bien yo también me la paso bien contigo yo también me caigo bien mira no me gusta no me gusta como no me gusta como como saben gente yo iba a grabar para para el canal de don paco pero saben yo tengo algo y algo que me gusta y hago lo que me gusta yo me gusta el día que yo proponga subirles un video se los voy a hacer en ese mismo día y en ese mismo día lo van a hacer calientito recién sacado del horno me quedaría mi teléfono usted que va a dar otro acá yo lo diría tú me dices por eso no grabo el día que se los haga ese día lo van a ver entonces paco le subió el video como pan caliente si pan caliente lo grabo ahorita y luego inmediatamente lo subió ahí si es pero bueno miren yo me pedí ¿es bueno o es malo? bueno porque no son videos razagados porque yo he visto yo he visto youtubers que este sale un video ahorita como estreno pero tiene hartos días atrasados de que lo hicieron yo ya cuando tengo como dos videos por delante o uno ya me abstengo de grabar porque luego el contenido ya se atrasa y yo y yo no yo lo que junto y me también pum o sea yo se los hago al instante pero está bonito ahora dígame si estoy bien o estoy mal está bien porque el pan el pan recién salido del horno está más bueno así si está en el pan caliente el que no lo compre que no lo tiente a ver necesito comprar unas flores yo ay porque el florero que tengo en la casa el que compre en diciembre tiene flores de navidad entonces necesito cambiarle flores como como está bonito aquí están las mojarritas ya me pedí unas mojarras desde la otra vez tenía ganas de mojarras empapeladas eso la pedí rellena con camarón caliente calientísima a ver a ver a ver a ver muy vale bien rico deliciosos wow cuando vengan aquí les recomiendo estas mojarras mojarras empapeladas luego les dicen ustedes quiero las mojarras como las que pide doña Berta empapeladas y así de buenas ahí está estas se cocinan en vapor en su propio jugo ahí está así que le vamos a poner que le vamos a poner limón limoncito así limón y le vamos a poner salsita que hay salsita le vamos a poner salsa ahí está a ver si a ver mujer como te sientes bendecida en victoria y prosperando como te la estás pasando muy bien en una buena compañía un buen momento de dos buena compañía del viejo este de mi amor mi amor a ver 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 como me gusta como me atienden aquí oigo esta gente a mi me me tienen como con sentido aprovechito para todos buenas tardes como están todos que andan haciendo el día de hoy ya son las 6 42 de la tarde ya es tarde y pues déjenme decirle que es una tarde bonita pero un poco calorosa estoy haciendo un poco de calor estoy haciendo calor y pues aquí estoy trabajando todavía todavía me quedan dos horas ustedes creen dos horas para salir de mi trabajo ya sé ya sé que muchos van a decir que esto no es trabajo pero si ustedes tuvieran una tienda se darían cuenta que sí es un trabajo y pues aquí estamos en esta tarde le digo que hay días que caen más clientes y días que están más lentos y así es este business así lo bueno que venda uno o no venda aquí tenemos que estar así es pero ya está queriendo atardecer anochecer les voy a grabar poquito para que se me quitar el sueño el gordo el dinero de gasolina pagame el alimento por eso pero me hiciste que te lo midiera y si no me voy a contar no te lo pago entonces me llevo quiere gasolina morcelina morcelina sirvienta sirvienta te voy a castigar un litro de gasolina sabes que como me dijiste sirvienta aquí hay derecho de admisión y se le vende a quien se le quiere vender así que yo no soy tu sirvienta no mía no yo no soy tu sirvienta y le vendo a quien yo quiero así que a ti no te voy a vender no te voy a vender por ver mi sirvienta no digo que digo que haces mucha venta y esto escribiendo se lo voy a cobrar por lo que me debes no te dejo chismosa no hay gasolina para ti no digo que haces mucha venta ah si así que no cuanto quieres de gas sirvienta yo dos litros de gas dos litros de gas si en el carro o en la jarra en la jarra a ver donde un litro por litro un SL un litro por litro jaja jajaja jajajaja un besito jajaja un besito jajaja no te olvides lo que 1ja ¿qué? un besito ¿qué? venca venca jajajaja jajaja Yo cuando miro a los Danielitos, me acuerdo de como cuando estaba el chiquito y el más oscuro. ¿Tres becerritos tenemos? Tres nietecitos. ¿Que tuvieron los tres? Este es Gaelito. Sí, niño. Gaelito y este, el niño de May también. El bebé hermoso. Dile, papi dame un besito para allá. Dile, papi dame un besito para allá. ¡Te gustaste! ¡Te gustaste! ¡Dame un beso a mí! 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 ¡Niño! ¡Niño! ¡Ay, sal! ¡Ay, sal! ¡Daniel, vení, te esperes! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te vas a caer? ¡Ya! ¡Mira! ¡Ey! ¡Vamos para tu casa! ¡No quiero! ¡Ven! ¡Vamos a tu casa! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero estar con mi abuelo, dile! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Vamos para tu casa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Vámonos! ¡Jajaja! Estamos bien, gracias a Dios Aquí ando cocinando Voy a hacer una salsita de molcajete En compañía de los grillos Que están por aquí cantando Voy a hacer un guacamole Y estoy haciendo Unas papitas A la mexicana Se me antojó Y también tengo acá Carnita Dorada Ahí está Y unos ricos Frijolitos de este lado también Así que poquito de todo Pero a mi lo que más se me antoja ahorita Son estas Ricas papitas Le puse poquita pimienta también Oigan, porque llegarán tantos grillos aquí Le bajé el fuego Vamos a subir el celular Llega mucho brillo Ahí está, amiga Bien rico Vamos a preparar el guacamole Miren, encontré poquito chile, morrón Y le puse No, avance Ándale ¿Cómo se llama ese chile? ¿Chile? Sí, morrón ¿Crees? ¿O no? Chile, creo que sí Y tenía ahí también Un poquito de brócoli Y pues se lo puse también Ya lo voy a apagar Ahorita Este chile a mí no me gusta Muy cortito Y más poquito Hice este guacamole Lo iba a hacer con chile y jitomate Pero se me antojó hacerlo con la salsita que estaba así moliendo Y si está bien rico Déjenme decirles Si fuera a Candy Y pero aparte Acá poquito también ¿Esta aquí? Ajá Esta la hice con el molcaje Aquí en el molcaje Y pues Y la mitad aquí Y la mitad acá A esta le puse dos aguacates Y chilito Y también Era la salsa Igual pues aquí Pero con la jitomate acá Pero está bien rica Se las recomiendo Si nunca la han hecho así Me imagino que sí, ¿verdad? Pero ahí está Qué amor mío ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? O sea, los tino ¿Qué tienes, papoy? ¿Eh? Es sospechoso, ¿no? Ajá A mí no Ya la conoces Ajá Miren, amigos, ya me lo terminamos de comer Y estoy almorzando tan pero tan a gusto A ver, ¿tú qué tal? Y luego ahorita pasó un señor en un carro Nos compró cosas Y yo nomás sabía qué dijo De tu mamá Entonces el señor Nos regaló un toque de a mi amor y a mí Dijo, ¿se lo das a tu papá y a tu mamá? No, mi amor, no vas a saltar a tu mamá Y le das a tu mamá Dices, pollito que Está muy suerte porque me regalen cosas ahora Sí mis bendiciones yo soy rico son muchas muchas reales sospechosos lo malo lo malo que no más te da risa cuando a veces te lo dejan a ti pero suerte es suerte yo nomás escuché que dijo a tu mamá es que yo creo que me miró comiendo bien a gusto aquí está bien caliente y ese cliente ya ha pasado o sea que ya son clientes pues si, pues ya han pasado aquí o no vos tenés que esconder en la casa no está come baby no, pero no es para tu mamá digo para tu mamá y para tu papá no, yo no escuché yo estaba cerca de aquí, estaba escuchando yo no escuché digo para tu mamá acaso escuchó acaso escuchaste escribir para tu papá para que vas a ser mentiroso bueno, que Dios bendiga al Señor que me regaló el toquere y que bendiga los que sembraron el maíz a todos ahí está vamos a continuar si porque si no sembraron que podríamos comer si la gente no sembrará estas delicias no llegarían a nuestra mesarra no si yo lo bendiga amigos, estoy cociendo una calabacita ya la última que queda ahorita le acabo de poner poquito azúcar y poquito carbonato para que suba la miel para arriba así que aquí está hola, muy buenos días muy buenos días todos cómo están el día de hoy ya son las 12 con 3 minutos y yo apenas ando haciendo de almorzar no lo grabé la mañana porque como pueden ver pues todavía estoy aquí con mi pijama bien sexy no, porque es sexy la gatúmela pues aquí andamos amigos les estoy diciendo a mi viejito que Vivi no está y ya me vive aquí con nosotros pero me siento como abandonada como comprendiente estaba soñando con años tempranito oye si me desperté soñé que me marcó a ver y no sé y que despierto pero me siento como una parte de mí se siente como abandonada como no sé si ustedes también se preocupan por unos hijos casados que aunque ya no vivan contigo pero sabes que están ahí en su casa y cuando no están en su casa quedan por allá como que está ese pendientito y pues yo aquí estoy ahorita don Paco a entrar a la 1 a trabajar creo y al lado le sigo yo ahorita yo ando lave ropa y tengo una ropa ahí en el sofá que voy a doblar mientras tanto estoy cocinando ya anduve este limpiando algo aquí hace creer que se junta tanta este tanta telaraña arriba y eso que pasa en la casa cerrada va a costar dar una fumigadita y este viejito creo que todavía está durmiendo ya desayunamos desayunamos huevo con salchicha cafecito y pan integral desayunó un poquito con nosotros también pero les digo que me sentía bien bien este no tenía ganas de estar grabando y antes dije bueno vamos a saludarlos un poquito y como desayunamos yo creo que también por lo mismo pues no tenemos hambre y les voy a mostrar lo que cocine dicen ustedes lo mismo de siempre si pues lo mismo de siempre pues aquí no hay mucha variedad que digamos entonces les voy a mostrar lo que estamos grabando bienvenidos a un videito más no se vayan miren yo cociné un pollito en salsa de jitomate y le puse papitas ahí están huele bien rico la casa comida y de este lado tengo unas unos pájaros que son de así como dos días estaban bien guardaditos ahí esto ya estaba guisado y dije bueno vamos a calentar ahorita y pues aquí está el pájaro mayor es medio pollito miren le puse papitas no se cuando yo cocino así pollo con papas así en esto recuerdo siempre a Erika en paz descanse porque recuerdo yo a lo mejor muchas de ustedes se acuerdan la primera vez que ella hizo un video conmigo fue ahí en la casa hizo chuletas y le puso papitas así similar pero eran chuletas de res quien recuerda ese video lo grabamos en la tienda allá abajo y no sé por qué pero siempre que hago esta comida me recuerdo vaya Dios la tenga en su santa gloria pues ya casi está esto aquí está la huilotita ahí hay aguacate que no salió bien bueno ah va cambiando la cadera la cadera una libra de cadera aquí está mi nuera chula aquí está mi nieto hermoso buenas tardes nuevamente miren ya limpié mi casita ya van a ser las qué horas son a ver las cinco creo que van a ser las cinco iba a decir dónde está mi teléfono y estoy grabando con él no les digo pues que estoy bien qué horas son dónde está bueno son las cuatro creo pero este que estamos viendo a este niño de la fundación y pues ya ahorita una hora más y me toca trabajar a mí pollito trabajó hoy de siete a dos de la tarde y luego le entró el viejito y ya ahorita pues yo me quedé hoy cociné aquí en la casa almorzamos con paquito con yaris con dani todos almorzamos aquí y pues ya me puse a limpiar limpie para acá toda la casa eché lavada organicé ropa y pues así está mi casita el pollo ahorita sigue con un pedido de muñecas está ahí tiene pintura creo de esta anilinas y pues ya me voy a echar un bañito para irme a trabajar a mí me toca de de cinco a nueve de la noche creo a ver para acá también ya está limpio como pueden ver miren ahí nomás está una camisa que se quiera está está el sol calientísimo aquí está la está ¿cómo se llama? Oreo vente Oriana vente aquí está Oreo Oreo vente Oriana vente Oreo vente ya y ay que bonito huele mi casa a limpio ese está ahí porque es el internet y este y Paquito pues lo subió para acá porque allá abajo anda pintando entonces lo pusimos ahí mientras en lo que termina de de pintar yo me voy a llevar mi mandil porque ya me acostumbré a estar con mi mandil y pues aquí hay que hay aquí las hojas de pollo se antojan para los tamales y acá hay pollo también así así que nos vamos a trabajar ahorita chicas chicos nos vamos a trabajar nos vamos para la tienda no te han ganas de ir ¿verdad? pero pues uno que es pobre tiene que trabajar ¿Porto? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿No? ¿Por qué andas con suáter? ¿A qué hora trabajaste tú hoy? A la ¿Oye ¿A la a las seis? ¿No te está haciendo daño? No, pero no sé ¿A qué hora se enteraste de trabajar? ¿Cuánto? A las seis siete ¿Seis? Me despierta a las seis desde que ya me despierta del fin de trabajar Ah, miren el pollito también ya le está saliendo bigotito ya y muérdeme que hizo es ganso ahí está bueno los dejo me voy a bañar porque he andado todo el santo día ocupada ratos descansando ratos trabajando y así no, ¿qué te pasa? ahorita me voy a echar un buen baño me arreglo y nos vamos a trabajar así que ustedes no se vayan que el día apenas comienza ahí está mi guachi chulo hermoso muy precioso mis hijos queridos que los amo con todo mi corazón a toditititos a ver, ¿qué vamos a ver? ya es hora de irnos a trabajar ya son las 5 de la tarde así que vámonos porque ya no nos queda de otra así que ahorita le voy a dar de comer poquita de maíz a las gallinas a ver si hay huevos he estado recogiendo un buen de huevos ya me voy a llevar mi bandido y vamos a ver qué más hacemos el día de hoy paquito ya le siguen pintando vámonos ah, miren ya empezó a llegar el material para seguir con la construcción aquí en la cocina no sé de qué vayan a hacer la verdad a ver vamos vamos para acá le voy a echar maíz a las gallinas y nos vamos ay se está tirando el agua ya le habían bajado este si me dijo el primazo que que va a ser tabla roca y que no sé qué tanto yo la verdad no conozco de sus trabajos a ver miren aquí están le van a poner de estas le van a poner esto ahí está no nos tuvo quién sabe qué vayan a hacer desconozco pero me van a arreglar voy a quitar esa vitrina de ahí no sé qué voy a hacer con ella ahí está miren esto es para la cocina qué es no lo sé uy está pesada ni me pregunten qué es porque bueno me imagino que muchos de ustedes ya saben qué es yo sinceramente desconozco ese mueble ya le sobró paquito también me dijo que si lo quería pero le dije que pues yo no lo necesito le voy a decir que que lo guarde para cuando tenga cuando tenga un cuarto arreglado o algo no sé no sé qué vaya a hacer con él miren se le quebró un vidrio aquí pone una gallina también miren a ver están aterrados ay mira en el agua muevan los manguitos bueno aquí está el maíz está muy bueno aquí está la camioneta de mijazo voy a sacar maíz voy a echarle a los gallinos aquí voy a traer tu tiradero de cosas porque pues andan pintando saquen una bolsa vamos a echarle acá a estos animal miren mira cuánta hoja hay para acá y no ha aparecido el otro pollo ah sí cierto creo que es aquí no creo que aquí es el gallo no este es el gallo ojos negros ir a los espolones falta un igualito que aquel a veces les pica lacranes y por allá quedan o los gavilanes aquí el ganso ya se hicieron amigos con estos el ganso del vecino o es pato no es espato es pato o es ganso es ganso verdad si es ganso es la ganso de los vecinos vamos a ver si hay huevos este otro lo voy a lavar esos puertos son puro aluminio ya está pasando de las 5 ah mira que bueno es el maestro este como está enterrado este lo vamos a dejar de nedar ah no aquella gansazo a mí el 100 no me miraron que me vienen para acá si no ya me estuvieran dando una buena correteada voy a dejarme esta sangrita a ver cuántos pusieron 2 4 6 7 8 porque aquí no había ni dal les gustó más aquí que allá me voy a traer aquí el trastecito para que no me vayan a ver los gans porque luego se me vienen encima a ver aquí hay a veces que que no encuentra uno gallinas ni para remedio pollos huevos dos nuevecitos ahorita se tienen que levantar luego luego porque con el calor se echan a perder dos cuatro seis ocho no les voy a dejar ni dal aquí porque acá hay dos nidales ahí tenemos diez veinte treinta cuarenta pesos tenemos nos alcanzan para dos kilos de alimento ya está muy bien gracias a Dios gracias gracias a las gallinitas que nos dan el almuerzo ya ahorita ya pues ya refresco el sol esa gansada se parece a la mía vamos a esperar a ver esa me parece la democresión pero ahora me gusta cuando estiran sus alas ahorita me puse bastante bloqueador en la cara y en mi cuello porque está caliente ya me estoy haciendo más requemada de lo que estoy por donde le damos si le doy de este lado hay sombra si le doy me gusta un consejo que me dio una amiga aquí en los comentarios cuando venía con ara que veníamos de acá me dijo que no me viniera así como de este lado de este lado que no me viniera porque los carros me van a pasar cerquita y no los iba a ver y me podían atropellar entonces no sé si lo correcto o sea que si vengo de allá le tengo que dar por el otro lado porque de frente veo los carros verdad muchas gracias a esa persona amiga que se preocupa porque si vengo de este lado y los carros vienen de allá pues yo vengo de espaldas muchos son bien tremendos le digo que una vez a mi mamá le pegaron así un agarrón quisieron agarrarla de su pelo y no pudieron y si pues viene uno de espaldas caminando distraído y ya nada más cuando se te paran cerquita hay personas malas así como hay personas tan buenas hay personas bien malas entonces muchas gracias por el consejo a ver cómo hará si yo voy para allá y le doy por este lado no veo los carros verdad de espaldas obviamente si me paso del otro lado pues si los voy a ver pero bueno vamos vamos ahí viene Candy a mi me gusta ver mis videos y me gusta cuando se ven así este espacio esta imagen esa es Candy hasta el viejón también poniendo la sombra hasta ahorita salí a las 5 de la tarde hasta ahorita de todo el santo día ¿dónde sigue? ahí viene por ejemplo ahí viene un autobús ¿verdad? a veces es que uno uno ni los puede ver no se escuchan pues por si o por no nos hacemos para acá no se escuchan no se escuchan ¿Cómo te dices? ¿Cómo estás? Bien, más buena que ayer Qué bien, qué bien ¿Para dónde vienes? ¿De mi casa? ¿De dónde comer? ¿Ahí está? ¿Esa comida? No, no, no me voy a comer ¿Tú con qué comiste? ¡Híjole! ¿Me vas a engordar? ¿Y si me haces un regalo? ¿Estráñase a tu mamita, verdad? Todos los días ¿Pero qué está? Yo voy a regresar ¿Ya? ¿Alla la miramos en el bailongo? Primero, la miramos en el bailongo Sí, estaba bailando y bailando ¿De puta mía? ¿Sí? Yo encontré la vida que estaba en el hotel Disfrutó, tenemos muchas felicidades Qué bueno Así es ¿Pero dices, qué tienes? ¿Te pongo que tienes un príncipe? No ¿Pero salta caliente? Está bien caliente Calientísimo ¿Qué haces, hermano? Eso no, ahorita Lo recogí ahí en el lino Ayer también recogí igual Pura proteína Ay, yo sé Ay, yo sé Familia, ya nomás para finalizar el video Mi hijo Mi hijo, Miche Nos acaba de traer tacos de chivo Aquí están Con un consomé Y agua Y mi hijo Paquito También anoche nos trajo Tacos de bistec Cómo quieren que no quiera a mis hijos Pues si ustedes que tanto me dicen Que no sé qué Y miren Creo que ellos son buenos Buenas noches Ahorita aquí Y ya está Hasta te voy a comer desde la mañana Van a llegar a las 12 Así que provechitos Trajo un agua Y un consomé para su papá Y uno para mí Le voy a dar apoyito también de aquí Ahí está Aguadela, Michoacán Bueno, ya anocheció Y pues gracias por haber llegado hasta el final Dios me los bendiga Y nos vemos Ya se había cerrado el video Pero aquí llegó el señor que vende colchas Están preciosos, la verdad Aquí están Este trabajo Primero se teje la mancha Se deja en blanco Y una vez que se teje Se empieza a bordar Este hilo rojo El azul y el amarillo Es acrilal Pero este dorado es seda Todo es bordado Y es muy laborioso Porque se tardan Meses en hacer Y los colores son naturales No jamás se despintan Eso sí Jamás se encorre No se hacen feas No, no duran años Es un trabajo Hecho a mano Del estado de Oaxaca Venita Allá tiene su casa Gracias Pues ahí está, amiga Si se interesan Pues ahí me mandan mensajito O me escriben Es un trabajo muy bonito Yo antes le compraba cobijas Aquí Y este Y dejé Porque ve que pues De todo se cansa Uno Si Y otro tiempo Después pasó Y me gustó La verdad Están muy bonitas Si, y eso Y a ver la otra Es un trabajo Completamente diferente Al que normalmente Traen las personas Si, la verdad Este no lo había traído Ah, si No, no Para que no lo traje Ahí está Mira, están preciosas Muy bonitas Si, la verdad Si Es Algodón en crudo Lo que conocemos Como manta Ajá Y ya lo decía Lo demás se va a bordar Ajá Ahí está A ver la otra No las da aquí Nada más así Ahí está la otra Misma calidad, ¿verdad? Si Igual todo Esta que traía Unos pavos reales Si, son unos pavos reales Ajá Unos pavos reales Bueno Vamos a agarrar Estas tres Por si alguien Se interesa Se las podemos enviar Por correo O por FedEx No hay ningún problema Y acá están los manteles Que también A mí me encantaron Esto se me antojó Le digo como para Le digo que Hay personas Que hacen fiestas Así Como todo Bien Este ¿Cómo se dice? Mexicano Ajá ¿Verdad que sí? Que ponen Hasta zarapes Y todo así Sí Y estos están preciosos Sí Esto es algo Es algo muy representativo De mi estado Sí Me gustó esto Esto yo lo he visto Como en restaurantes Así bien bonitos Y esto es para una mesa De O hasta de 10 personas Es el trabajo Para grande Es muy grande Sí Pero es algo muy representativo De Oaxaca ¿Esto es manta o algodón? Es algodón 100% algodón ¿No es la misma tela Que aquella? No Aquella es manta Ajá Ese es manta Y este es algodón Ok Las dos son de algodón Pero el tipo de hilo cambia Es lo que se hace diferente Ya Aunque sea algodón Es diferente tipo de algodón Sí Este sí me encantó A mí La verdad Muy bonito Sí Aquí está Este también Yo creo que vamos a agarrar Unas Unos dos Yo creo Porque este trabajo Pues sí Es un poquito Este Dice uno veces carito Pero no es caro ¿Verdad? Es para los que saben Pues ya saben que pues Ya saben la calidad Esto está precioso también Me encantó esto Sí Me revela Así me imagino Como una fiesta así Grande Con esos ¿Verdad? Una fiesta en México O el fin de año Tal vez Algo así Algo así importante Ajá Porque si así luego Que la ¿Cómo se dice? La temática Así que a veces Hacen de todo eso Ajá Algo mexicano Sí Se ve precioso Ajá Yo creo que me voy a dejar Este Este Estos están bonitos Pero hay personas Que no les gusta mucho Este Mucho colorido Ajá Entonces yo creo Que van a ser Los de arriba A ver así Este tiene el calendario Maya ¿Verdad? Ajá Este es el calendario Azteca Azteca Ajá Sí A mí me gusta más con más Porque esto se ve como No está muy bien Algo de mi ¡Gracias!